Aquí Estamos en la Vamos a visitar la nueva Piscina Vamos a ir a la piscina Chicos, vamos a ir A la piscina Vamos a ir a la piscina Bueno chicos, acá está ¿Qué le pasó a la piscina? Está toda la verde Bueno, no sé qué pasará Me voy a meter a la piscina ¿Quién es esta piscina? Ay, mi ropa Yo no soy mejabi Bueno chicos, entonces Bueno, no me voy a meter a esta piscina nunca más Si quieres Si quieres Yo me voy a meter primero, tú no Creo que Ha venido Bueno, entonces vamos a hacer otra cosa Hoy vamos a probar La nueve Nueve Actualización Lo que agregaron hoy fue Claramente Es esto Bueno, te quiero decir algo chicos Hay que disparar Primero La nueva Lo que me pido es que señalemos La nueva animación De matar Espera, ¿cómo es que de matar? Cállate tú Te voy a disparar Ay, me ha herido Esta es la nueva animación ¿Ven? Ahora sí parece más realista Y tiene más sentido Y no terminaron agregando los árboles Pero estos árboles no los hemos visto en el video Terminaron agregando los árboles como la palmeda y esto Cosa que no lo habéis visto No terminaron agregando los árboles Bueno, ya que, bueno, ya que estoy en el libro de este árbol Quiero una manzana, bonito árbol Así se rompe La manzana, así se rompe ¿Se rompen las manzanas? Dame manzanas Vamos a romper esto No, 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 no Espera, los cocos Quiero cocos Dame cocos Los cocos Los cocos Los cocos Dame los cocos Ay El coco Quiero el coco Dame el coco Dame el coco Acá tienes el coco El coco Ven acá Ven acá, coco Ven acá, coco Aaaaaa Otra cosa es que si tu personaje tiene algo Por ejemplo, vamos a poner a un pelón Vamos a poner, elegir esto Literalmente es aquí Literalmente es aquí Literalmente aquí Es, es, literalmente es eso Es ahí Le damos aquí Noveds, block it Acá agregamos un cuchillo Más mods que tengo Bang, 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 bang Más mods Más mods Más 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 Y 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 más Ahora vamos a meternos en este mapa Chicos Vamos a meternos en este mapa Que ya tenemos nuestro personaje Hay que buscarlo ¿Dónde está nuestro personaje? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el personaje? Ahora tengo que buscar nuestro personaje Hay que buscar nuestro personaje Y creo que está en la sección aquí Es que siempre acá te aparecen las cosas A ver, ¿dónde está nuestro personaje? Aquí Útiles Y ahora ya que le hemos puesto ese cuchillo Mira, les voy a decir algo Como ahora ya que al melón le hemos puesto el cuchillo Mira como el melón destroza el esquivito Mira, mira, mira Mira como lo destroza Mira como lo destroza Mira como lo está destrozando Lo está destrozando Bueno, ya que le haces a esto Ahora está destrozando Y lo está destrozando Ah Lo que vamos a hacer es también poner Convertir algo En algo Y entonces podemos hacer Que esto se convierte en una bola Tower Blindings Redshift Shaggy Apache Entonces tenemos que hacer esto Hay que poner Algo para la bomba No sé cómo es Flash, ¿verdad? No me acuerdo No sé si es esto Noted Bladet Bladet A ver Bladet 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 Splash settings Eh Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me doventa No 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 ¿Qué? ¿Cuándo se puede hacer esto? Ah Yo no sé No me acordaba No sabía cómo se puede hacer Bueno, gracias Llegármelo Playdoll No Bueno, lo que no sé Es cómo hacer una bomba Chicos Lo siento Pero no sé cómo se hace una bomba Bomba Alguien me ayuda Cómo se hace una bomba Can-Bet-Grabbe No sé qué significa Ah, esto es para Alguien me ayuda Cómo se hace una bomba Eh No me da No me da No me da No No Bueno, chicos No siento Pero no sé Hacer una bomba No sé Hacer una bomba Bueno, chicos Esto ha sido la actualización Mentira, chicos Me parece que sea una actualización Tan grande Que me olvidó Del nuevo rayo ¿Sabe qué es el rayo, chicos? Es esto Miren, miren Uno, dos, tres Chasquido de Thanos Este rayo funciona para algo Chicos Si algo se funciona Funciona que si tenemos Varias armas Aquí Apuntando a cualquier lado Personaje como Melón Oye, yo soy el original Tú eres el falso No, yo soy el original No, tú eres el falso No me ponen oficial Bueno, tiene muchos Bueno Miren, miren, miren Las armas se vuelven locas Haciendo esto Bueno Bueno, chicos Esto ha sido todo La actualización Denle like Suscríbanse Activa la cuartanita Para que no se pierda Ninguno de mis videos Y chao